Hola, soy Sandra Dermark y hoy os tengo un nuevo cuento Rapunzel de los Grimm, ilustrado por Katalin Segedy, una autora húngara Katalin Segedy, y estas son mis... que tienen un estilo que recuerda mucho a las pinturas flamencas Y en fin, esta es la historia El señor y la señora Becker vivían en un pueblecito del corazón de Europa Y acababan de casarse recientemente Ahora parecía que iba a cumplirse el deseo que podía coronar su felicidad Esperaban una criatura La casa de los Becker tenía al otro lado un muro Donde crecían las verduras más bellas de toda la comarca Pero era propiedad de Fraugotel, la bruja más temida del reino y aún de toda Europa Aún así, en cuanto Fraugotel miró por la ventana Y vio los preciosos canónigos o ruiponces, como aquí los llamaban Del jardín de Fraugotel Le vinieron los primeros antojos de embarazada No hacía otra cosa que pensar día y noche, noche y día en los ruiponces de su vecina Aunque fuera una de las peores brujas de aquel siglo Y sabes qué, empezó de noche a hurtadillas A trepar por el muro medianero entre las dos propiedades Y a robar los canónigos de su vecina la bruja Devoraba estas verduras con mucha fruición Pero ahí Con el paso de los meses y cuando el vientre empezó a pesarle Ella le confió su secreto a su marido Espera, y éste la relevó Pero ahí Herbecker pesaba mucho más que su esposa Y cuando pisó una rama Ella le descubrió ¡Je, je, je! Dijo Fraugotel ¿Con qué eres el ladrón y el marido de la ladrona? ¿Qué haces que habéis estado entre mis verduras? Es que estamos esperando una criatura De acuerdo Vale Pero tenéis Carta blanca para entregármela Tenéis carta blanca para coger cuantos riponces podáis durante el embarazo Recordad que hay a los riponces Cuando llaman riponces Pero quid pro quo Al cabo Al término del embarazo Me daréis a la criatura ¿Qué estáis esperando? ¡Ja, ja, ja, ja! No había nada más que hacer Y así Al cabo de los nueve meses Cuando la criatura vino al mundo Fraugotel entró en la estancia Por la ventana En escoba Delante de sus padres Y se la llevó Era una niñita preciosa Que a la que Gotel esperaba hacer una buena aprendiza Y a la que llamó Rapunzel Por los riponces, claro No puede ser En cuanto a metamorfosis Levitación Fábrica de pociones Vuelos con escoba Rapunzel no excelía en ninguna asignatura mágica Porque era Una chica sin magia normal y corriente Pero Gotel pensó Que tal vez tenerla en el pueblo Y tan cerca de sus padres biológicos La estuviera distrayendo Y la llevó a una torre aislada En pleno bosque Cuya única puerta Era un ventanuco A diez metros Por encima del suelo Y rodeada de un espeso zarzal Gotel a veces se ausentaba Para acudir a otras reuniones de brujas Y cuando quería subir Llamaba a su aprendiza E hija adoptiva Que estaba muy sola en su alcoba Rapunzel Rapunzel Deja caer tu pelo Lanza tu melena De la torre al suelo Y esta dejaba caer Una coleta Tan larga Tan rubia Tan deslumbrante Que parecía estar hecha De luz de sol Y era Lo bastante resistente Como para que la bruja Gotel Pudiera trepar por ella Claro Cuando se le rompía la escoba Recurría A la melena De Rapunzel Para trepar a lo alto Del ventanuco Y ver si había hecho Algún progreso Esta era La única utilidad Que tenía Bueno Aunque una vez Me ha contado Uno de los Un cuervo Descendiente De los que Vivían en aquel bosque Que peinándola Fraugotel Se volvía más joven O al menos Se sentía más joven De seguro Que el contacto Con una persona Claro Rapunzel Ya se estaba empezando A aburrir De pasar tanto tiempo En el torreón Tenía sus partitutos Sus estudios de magia Tenía partituras Para cantar Su bastidor Para bordar Un canario Con el que cantaba Duetos Y aquí Que llegando Cabalgando Sobre un corcel Raudo Como una centella Llega a la torre Un doncel El príncipe Fritz Había oído Cantar A la joven Y poco a poco Se quedó intrigado Hasta Dejó Caer a su caballo Dejó Una vista A sus acompañantes Y se mantuvo Emboscado Hasta escuchar A la bruja Aparentemente La tía O tutora Deslajó Bendita Rapunzel Rapunzel Deja caer tu pelo Lanza tu melena De la torre Al suelo Y entonces Él aprendió La contraseña Y se la dijo Rapunzel Rapunzel Deja caer tu pelo Lanza tu melena De la torre Al fuego De la torre Al suelo Y ella Escucha Una voz Mucho más profunda Que se la corta Y aún así Confiada Le soltó La cabellera Y el primer varón Que ella había visto Desde que La arrancaron De la presencia De su padre Estaba plantándote Ella Era un joven Bien parecido Alto Rubio Lampiño Culto Y encima De la realeza Los dos Aprovecharon Para conversar Bastante Y claro está Se hicieron Conocidos Hasta que Sus acompañantes Le dijeran Que volviera A palacio Con sus padres Y de allí Pero él Aún pensaba En Rapunzel O sea Que el príncipe Y la dama De la torre Volvieron a verse Más veces De conocidos Pasaron a ser Amigos Y de allí A que sintieran Una punzada En el corazón Cuando llegara La hora De la despedida Ya porque a él Le llamaran Sus cazadores O a ella La llamara Su maestra Y muy pronto Los dos Empezaron A dar planes De escape Si ¿Por qué No usas Tu larga Cabellera Para tirarte A ti misma Por la ventana Y seguro Que aterrizarás Sana y salva Le dijo El príncipe Un día Y la joven Atestó Pues la verdad No es que Se me hubiera Ocurrido Y desde entonces Se volvieron a ver Tanto de día Como de noche Siempre y cuando Sus tutores Bajaban la guardia Los dos jóvenes Planeaban Tramas de escape Formas de Conjurarse De estar juntos Y sí Al final Rapunzel Le añadió Que al lanzar Su melena Por Atar su melena Al balcón Y tirarse Ella misma No sonaba Como muy mala idea ¿Por qué No lo intentaba? Pero hay que Todas las aventuras Y todas las historias De amor Han de tener Un final Un día Que ella Estaba abordando Pensó Rapunzel Rapunzel Vio A Fraugote Y le dijo ¿Cómo puede ser Que seas más fácil De aupar Que seas más pesada A la hora de subirte Con mi melena Que el joven Príncipe Fritz Ay Con que tenía Una distracción Que la sacaba De sus estudios De magia Con que la estaba Engañando Con otro Fraugote A fe De bruja Perversa Loca De celos Supo Que tenía Que hacer Al medito Podalfero A Rapunzel Quitándole Toda la cabellera Y Le lanzó Un hechizo Que la transportó A otro punto Del bosque Bastante distante Tanto del pueblo De sus padres Como de la torre Y ahora Voy a atenderle Una trampa A este mozuelo Ella Lanzó La cabellera Por el balcón Y cuando El joven galán También parecido Se presentó La noche siguiente Rapunzel Rapunzel Deja caer Tu pelo Lanza tu melena De la torre Al suelo Fraugote Dejó caer La larga Cabellera Que había cortado A Rapunzel Por la ventana Para que le sirviera De escalera Pero tú no estás aquí ¿Qué pasa? Y ahí estaba La bruja Con sus cuervos ¿Quién eres tú? Yo Fraugote La bruja Más fea Y más malvada De toda Europa ¿Y qué ¿Qué le has hecho A mi amada? La he rapado Y la he desterrado A donde nunca Jamás volverás A verla Desesperado Él cayó Hacia atrás De lleno En el farzal Que rodeaba El pie De la torre Las zarzas Le sacaron Los ojos Y tuvo que vivir Bastante tiempo Como un Vagabundo Invidente Viviendo De vallas Del bosque Y de la caridad Ajena Y dejándose Guiar a trompicones Hasta que llegó A la orilla Del mar Y allí Mientras tanto Rapunzel había dado A luz A gemelos De forma Prodigiosa Un varoncito Y una niñita Y era justamente Al cantar Una canción De cuna Que ella usaba Para arrollarles Que el príncipe Oyó la voz De Rapunzel Y supo Que de ella Se trataba Eres tú Rapunzel 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 Si soy yo Ven Dame un abrazo Se fundieron En un mismo abrazo Y al secarse Las lágrimas En el rostro De él Él notó Que la magia La tenía En las lágrimas Curativas Recuperó La vista Y por fin Podía volver A la escuerte De sus padres De la mano De aquella Doncella A quien él Había conocido Tiempo atrás Y con quien Había trabado Tanta amistad En el torreo En que se había Vuelto amor Los dos Volvieron A su reino Donde el padre De Fritz Estaba por abdicar Y se casaron Y fueron coronados Rey y reina Y vivieron Felices Con sus dos Niñitos Hasta que Sus vidas Llegaron A un final Como las De todo ser vivo Aquella joven Que había nacido De un antojo Irracional Que había tomado El nombre De la hierba Rapunzel Por el Ruy Ponce Los canónicos Que languidecían Su torreón Prisionera De una tutora Demasiado severa Que conquistó Un hijo De reyes Y fue conquistada Por él Por fin obtuvo Los honores de reina Que se merecía Y esta fue la historia De Rapunzel La doncella en la torre Con su larga cabellera rubia Esta es una versión Que es ilustrada Por Katalin Segedy Que es Que es